¡Aplausos! 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 Ricardo, Presidente del Partido, Ernesto, Diputados electos, los religionarios, amigos que se han acercado a esta casa, la casa del radicalismo. Se me viene a la memoria 30 años atrás, donde con 28 años, casado, con dos hijos, pude recién votar por primera vez en mi vida. Y esa primera vez fue con mucha esperanza, porque sabíamos que había un hombre, un hombre capaz de sacarnos de la angustia, de la tortura, de aquello que habíamos vivido y que otros compañeros de mi facultad o de la universidad no pudieron disfrutar de aquel momento. Hoy, la vida, el destino, impensado, para mí, hace 30 años atrás, me permite dirigirme a ustedes recordando el legado de un hombre que fue el padre de la democracia. para mí, es una gran responsabilidad que siento en expresar unas breves reflexiones. Reflexiones que tienen que ver con el estilo de un hombre que ni bien ganaba la elección, la ciudadanía invadía las calles, no sólo de Buenos Aires y del país, que una de sus primeras palabras fue ganamos pero no derrotamos a nadie. Acá, la única batalla que tenemos que dar entre todos es contra la pobreza, contra la exclusión, contra la inseguridad, contra la inflación y ese es el sentido de las palabras de este gran hombre. Se lo recordamos con un gran afecto. Hoy estamos viviendo, después de muchos años, quizás no la democracia que hubiéramos deseado. Hay cierto retroceso en algunas de las instituciones del país, esas instituciones que eran valoradas y en el eje de campaña de 30 años atrás de nuestros partidos, porque sin instituciones sólidas y fuertes es imposible hablar de un gobierno republicano, es imposible hablar de federalismo y es imposible hablar de las condiciones que necesita nuestra economía para transformarse en una economía de producción y trabajo y socialmente justa. si no hay visibilidad, si no hay certidumbre, es imposible llevar adelante una economía que genere trabajo, que genere progreso y que genere esperanza. Ricardo recién lo decía, todo lo que habíamos perdido y todo lo que se recuperó, se recuperó la libertad en ese entonces. Pero ahora también hay otros valores que tenemos que recuperar y que tienen que ver con darle la posibilidad a los hombres y mujeres de Argentina de conseguir un trabajo digno. Los planes sociales tienen que ser una transición para el trabajo digno, porque el trabajo significa que el trabajo. Los extremos de nuestros partidos que lo ven acá adelante. La educación y el trabajo. No puede haber un chico fuera del sistema educativo. El primer delito es que un chico esté en la calle y no esté en la escuela. La inclusión para los jóvenes es la educación, es la escuela. No puede haber desnutrido en nuestro país si hay un chico desnutrido, porque seguramente habrá una madre analfabeta. No hay otra razón para que este país, con la producción de alimentos que tiene, no llegue a esa barrera que tenemos que vencer y salir. Lo mismo que la pobreza. La pobreza que es estructural y que se ha enquistado números más, números menos. Son personas, son millones de argentinos que hay que sacarlo de la pobreza, pero no se lo saca dándole planes sociales únicamente. No es económico salir de la pobreza. Pobreza es darle las condiciones para que progrese el ser humano, para que tenga acceso a la vivienda, a un trabajo digno y para que pueda brindar educación a sus hijos. Cuando cumplamos con esto, vamos a decir que no tendremos pobres en la Argentina. Tenemos un desafío muy grande por delante. La sociedad ha vuelto a confiar en el radicalismo. Y así, como en aquella oportunidad, cuando quería dejar atrás los momentos difíciles que habíamos pasado, la ciudadanía miró al radicalismo y a un hombre. Hoy, nosotros tenemos la responsabilidad. No somos opositores. Somos un partido de oposición y la diferencia está en que podemos ser opción, una alternativa. Y la ciudadanía, cuando ve que el justicialismo no satisface sus demandas o cuando se cansa el justicialismo, mira al radicalismo. Y ahí tenemos que estar todos unidos para afrontar este nuevo desafío que nos está reclamando la ciudadanía. Por eso creo que así como supimos construir una propuesta clara y sencilla y que la ciudadanía volvió a confiar en nosotros. Ahora no podemos perder tiempo en temas internos. Tenemos los suficientes espacios para que todas las líneas internas del radicalismo ocupen esos espacios. Y nos ocupemos inmediatamente en los temas de agenda de la sociedad que son los temas que el gobierno está ignorando. Y ahí sí vamos seguramente a generar las posibilidades de construir una alternativa y confianza. Hace 30 años un hombre lo recitaba en su campaña el preámbulo de la Constitución Nacional. Por eso nosotros tenemos el legado de hacer cumplir la Constitución Nacional fundamentalmente. de la Constitución Nacional y de la Constitución Nacional y de la Constitución Nacional. de la Constitución Nacional y de la Constitución Nacional. de la Constitución Nacional. de la Constitución Nacional.